Se empieza a fumar limpio. ¡Gracias! Señor alcalde, me llega desde arriba que dé la voz que con este silbo comienza la noche en blanco. ¡Gracias! 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 ¡Presente! ¡Lo viso! ¡Nos! ¡Esa guardia lo es! ¡Es la otra guardia! ¡Qué año que tú... Tienes que decirle a todos los niños que han venido hoy aquí! ¡Hola! Esto es fácil ¿no?... ¡Hello! ¡Hello! ¡Eso por sencillo! ¡Hola! Me llamo Capitán Garfio y soy más feo que pegar a un padre con un cacetín jugado. Venga, lo intentaremos. Ah, y bienvenido a la noche blanca. Hola a todos, soy el Capitán Hook y soy el pirata más hermoso del mundo. Bienvenidos a la noche en blanco. La noche en blanco. Tu inglés de Guadalajara es fantástico. ¡Viva Guadalajara! ¡Viva! ¡Viva! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Cala de tres! ¡Boquerón, boquerón! ¡Un, dos, tres! ¡Boquerón, boquerón! ¡Más fuerte! ¡Boquerón, boquerón! ¡Boquerón, boquerón! ¡Boquerón, boquerón! ¡Boquerón, boquerón! ¡Yo! ¡Booo! Ahora, fíjate. No, esto es una entrada por detrás sin intención de jugar la pelota. No, esto es una entrada por detrás. 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 No, esto es una entrada por detrás.